Hola, mi nombre es Matías Sandoval, mi nombre es Luciano Sánchez, estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la copa del mundo hasta el partido inaugural en Qatar con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia el presente y el pasado de la copa del mundo también tendremos invitados y mucho más te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como MatíasSandoval9 o en mi canal de YouTube como ms9deportes, espero que lo disfruten. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien, bien. Acá estamos por hacer el último de los últimos capítulos, la parte 2 de este capítulo final de este ciclo que comenzamos allá lejos en el sorteo y terminamos hoy, bueno, lo dividimos en dos partes, ayer hablamos de Ecuador y Argentina y hoy vamos a hablar de Brasil y Uruguay y empezamos ahora nomás con nuestra invitada de Brasil, ¿te parece? Y a mí todo lo que vos digas me parece, aquí el dueño del circo sos vos, así que meterle para adelante nomás. Bueno, ahí recibimos a un invitada que ya pasó por aquí en alguno de estos episodios, creo que fue el de Mundial 70 y ahora la recibimos de nuevo a la trequería Livia Gama. Buenas, Livia, ¿cómo estás? ¿Están escuchando? Sí. Bien, bien. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Muy bien. ¿Sigue la bufanda de River atrás? Sí. Un año triste para River y San Pablo, ¿no? Mucho. La parte más triste es Gallardo. Sí, sí, sí. Y la final de Sudamericana también. Ah, no tengo ni lo que decir, San Pablo fue... Pero bueno, a ver si lo salva la selección al año. ¿Qué te pareció la lista de Tite? ¿La lista de convocados? A mí me gustó mucho, pero Dani Alves no. Nadie le gustó a Dani Alves en la lista. Dani Alves es un jugador que puede hacer historia en este Mundial. Bueno, si Brasil es campeón, completa el palmarés perfecto para un futbolista. Pero bueno, veo que no lo reciben con los mejores ojos por ahí. Sí, ahora está viejo. Sí, es que no está jugando nada. Fue como, no sé, un regalo, un presente de Tite para él, porque nadie lo esperaba. Fue una decepción. Sí, 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 sí. Nadie lo esperaba, además. ¿Se sabe por qué fue? Sí, creo que no tenía otro jugador para ir en la lista, sino él, pero creo que yo creo que no va a jugar. No, yo también. Uno, sí, uno imagina que va más desde la experiencia para aportar afuera la cancha, ¿no? Sí, sí. Se imagina a Danilo jugando por derecha y en caso de que no pueda, en una de esas, a Milita o jugando en esa zona, antes que a Dani. Sí. O a Bremer de la Juventus. ¿Qué? O también tiene de alternativa a Bremer, el jugador de la Juventus, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Dani no va a jugar, solo fue mismo para ser suplente en la selección, pero no me gustó porque creo que mismo para ser suplente tenía otros jugadores para ir, pero la experiencia conta mucho. Sí, sí, sí. Igual, no sé si viste en el entrenamiento que fue fuerte a Pedro, ¿no? No sé, o sea, eso también no está bueno. Es un irresponsable total. Sí. No aguanto. Para mí ver Dani Alves jugar mismo en entrenamiento es un dolor. Sí, sí. Bueno, justo hablando del tema de Pedro, ¿qué opinas de él? A mí me gustó mucho. Me gustó mucho que fue escolhido en la selección para jugar la Copa. Creo que todos los brasileños esperaban que Pedro esté en la lista de Tite. Y fue, no fue una sorpresa, pero fue una sorpresa. No sé explicar, pero todos queríamos, pero no esperábamos que de facto sería convocado. Claro. Se supone que le ganó la pelea a Gabi, ¿no? Sí, sí. Mucho. ¿Sorprendió ahí en Brasil la ausencia de él? Solo para los flamenguistas, porque no fue bien con la camiseta de la selección en la Copa América, amistosos. No fue un buen jugador con la amarilla. Y entonces, solo los flamenguistas no gustaron que no estaba en la lista. Claro, claro. Porque además, Brasil tiene innumerables opciones para esa zona del campo, ¿no? Sí. Porque sufre un poco más lo que es la defensa, pero los delanteros tienen muy en forma. De hecho, creo que Tite lleva 10 en esta lista. Tienen por derecha para jugar con Anthony, con Rafinha, con Rodrigo. Tiene a Richarlison, a Neymar, a Vinicius. Tienen muchísimo. Y bueno, sería lógico que grandes jugadores se queden afuera, como terminan quedándose afuera Gabi y Firmino también, por ejemplo. Sí, sí. Tenemos muchos atacantes para jugar. Entonces, creo que fue una decisión muy, muy difícil para Tite y la comisión técnica. Porque no es fácil tener Gabi, tener un jugador de palmeras que se llama Vega, afuera de la lista. Sí. Entonces, creo que fue una decisión difícil, pero la mejor posible. Sí, sí. La otra vez que yo coincido también, porque Pedro me parece que hizo un año muy bueno y merecía estar. La otra pregunta que te iba a hacer, que no te hicimos la vez pasada, es ¿qué opinas del grupo? Nosotros, a lo lejos, lo vemos un grupo muy fácil o muy accesible. ¿Qué opinan ustedes ahí? No es un grupo fácil para mí, porque no son equipos que tienen muchos tracks, pero son equipos muy bien entrenados. Entonces, creo que no es un grupo fácil y en una Copa del Mundo, todo, todo acontece. Entonces, no es un grupo fácil. Creo que Brasil puede ser complicado si no jugar como puede, como tiene potencial para jugar. Pero, para mí, es un grupo fácil para jugar, pero para mí es un grupo medio. Claro. ¿A cuál de los rivales del grupo es el que más respeto le tiene? Para mí, son todos del grupo medio iguales, pero eso cambia mucho porque Brasil tiene eso de se complicar en algunos partidos, que puede ser fáciles, pero acaba se complicando por cosas pequeñas. Entonces, solo por eso mismo que también digo que es un grupo medio, que no es un grupo fácil. Claro. Y si uno hace un futurología, y lo que todos esperamos, porque nosotros también, es que Brasil salga primero. Del otro lado, está difícil porque uno también espera de que el primero o el segundo lugar esté entre Portugal o Uruguay. ¿A quién preferirían en un hipotético cruce de octavos? ¿Portugal o Uruguay? Primero, quien quiere ser campeón no es cuál es un adversario para jugar. Pero, para mí, Uruguay, sí, sin dudas. Claro. ¿Ves mucho más fuerte Portugal, León? Sí, sí. Portugal tiene pecado mucho. Vimos eso en la Euro. Como es un equipo que tiene muchos craques, tiene cristiano, pero es un equipo muy mal entrenado. Podría ser mejor y solo por eso mismo, no aprovechan muy bien los jugadores que tiene. Entonces, creo que Uruguay es bien mejor. Claro, claro. Tiene de los mejores jugadores, mejores equipos del mundo, ¿no? Seguimos lejos. Tanto vos como yo son muy seguidores del Manchester City. Sí, ahí nomás tenemos a Bernardo, Rubén Díaz y Cancelo. Sí, sí. Bernardo, tuve una temporada muy espectacular en Manchester City en 2020. Y Rubén Díaz no tiene que decir, es un defensorzazo. Entonces, creo que el técnico realmente no sabe aprovechar muchos jugadores que tiene, las piezas que tiene para montar un equipo bueno. Claro, claro, claro. Y bueno, como decimos, para ser campeón hay que ganarle a todos. ¿Hay esperanza allá? Nosotros, en nuestro caso, ya te dijimos que lo vemos como uno de los principales candidatos. No sé cómo se lo ve el periodismo de ahí o la gente misma. Sí, sí, todos creen que Brasil y Argentina son principales candidatos para ganar el Mundial, así como Francia. Pero yo, mirando los partidos de Brasil en la Copa América, creo que Argentina está un paso adelante que Brasil para ser el campeón mundial. Porque Brasil también tiene buenas piezas, pero no tuvimos buenos partidos con las piezas que tenemos en la Copa América. Creo que Brasil podría también aprovechar mucho bien a los jugadores. No que Tite sea un malo entrenador, no. Es buenísimo. Pero creo que Scaloni consiguió muy bien encaixar el equipo de Argentina. Entonces, para mí, Argentina es la favorita para ganar la Copa, pero estoy torciendo mucho para Brasil y creo que está el segundo para ser candidato al título. Bien, bien. ¿Y a qué jugador de este plantel de Brasil, de los que no suelen jugar habitualmente como titulares, le diría a la gente que no ve tanto, que le prestemos atención, que puede ser una revelación dentro del equipo, que puede dejar muy buenas sensaciones por ahí entrando en el segundo tiempo? Bueno, todos los jugadores que fueron convocados, muchas personas ya vieron jugar porque son jugadores en fútbol europeo. Entonces, creo que muchos ya conocen la mayoría de los jugadores. Entonces, Chichi no apostó muy en otros jugadores. Utilizó mucho los jugadores que estaban en los amistosos de Brasil. Entonces, creo que la mayoría de todos ya vieron jugar. Pero creo que la estrecha para esta Copa, para la selección de Brasil, sea Pedro. No es un suplente, es un titular, pero creo que es la estrecha porque es la primera Copa que va a jugar, con la amarilla. Y creo que es buenísimo. Muchas personas no vieron jugar mucho porque es suplente de Gabi en Flamengo. Entonces, las competiciones como Libertadores de América, Brasileirán, comenzó a jugar en Brasileirán como titular en el final del campeonato. Entonces, creo que muchos no vieron jugar de facto, pero los otros ya son conocidos del mundo. Como Anthony, son jugadores jóvenes, pero que juegan en Europa. Entonces, todos conocen. Entonces, para mí, la estrecha de Brasil es Pedro. Es verdad que es bastante importante lo que estás contando. Porque por ahí uno podría pensar en algún jugador de Europa, en algún Gabriel Martinelli, Paqueta, alguno de ellos. Pero no sabíamos, por ejemplo, que se lo estimaba tanto a Pedro, ¿no? Que al parecer está teniendo una gran consideración ahí. Sí, fue una sorpresa Pedro entrar en la lista. Todos, todos pedimos que va para el Mundial. Pero no teníamos certeza que Chichi colocaría a Pedro en la lista. Entonces, fue una sorpresa buenísima. Porque Pedro es un jugador así excelente. Entonces, creo que es la estrecha de Brasil, sí, para esta Copa. Espero no equivocarme cuando comience la competición. Pero para mí y para la mitad de las personas, ahora es Pedro. Es hora de la estrecha de Pedro Villar. ¿Se puede hacer un parecido en el lugar que va a ocupar en Brasil con Julián Álvarez, no? Digo, entrando en los segundos tiempos, siendo muy importante para impulsar al equipo. Sí, sí. Creo que no va a ser titular porque, como yo estaba diciendo, tenemos muchos atacantes para jugar. Brasil está servido de jugadores buenísimos. Entonces, creo que Pedro... Algunas partidas puede ser que sea titular, pero no en todas. Entonces, creo que es la pieza que va a entrar en segundo tiempo para mudar el partido. Bien. ¿Y a Neymar cómo lo ven? Digo porque, bueno, el último título que ganaron fue la Copa América, que él no estaba. Un polémico abrazo, quizás, con Messi en la última Copa América. Y el último Mundial, lamentablemente, no pudieron pasar contra Bélgica. Él quedó marcado por las veces que se tiraba. ¿Cómo lo ven para este Mundial a Neymar, que es la principal estrella? Entonces, Neymar fue la principal estrella. Creo que para otras personas de otros países es la principal estrella, pero para nosotros no. Porque Neymar ha cambiado mucho su fútbol. Es una persona muy polémica fuera de la cancha. Y esto no es bueno, es malísimo. Y de unos tiempos para acá, los brasileños tenían mucho, como puedo decir eso sin ser muy, no puedo usar una palabra muy fuerte, pero los brasileños tienen un poco de rabia de Neymar, porque allá de la cancha, de ser una persona polémica fuera de la cancha, dentro de la cancha es una persona que, como Matías dice, no tiene un histórico muy bueno en la selección. Ganamos la Copa América sin él. La partida contra Bélgica, como dice en la Copa, fue mediano. Creo que Neymar no es la estrella en esta Copa de 2022 de Qatar, porque por muchas cosas que han pasado anteriormente, no es la estrella, pero para otros países sí puede ser la estrella, pero para los brasileños no. No es la estrella, pero es un jugador muy bueno y que esperamos que juegue lo que tiene para jugar. Bueno, acá nos sorprende bastante esto que nos está diciendo. Uno por ahí pensaría que es la máxima estrella también para ustedes, máximo referente. No sé quién ocuparía ese lugar, probablemente Vinicius o alguien más experimentado como Casemiro, no sé en quién recae esa responsabilidad para ustedes. Nadie ocupa el lugar de Neymar, esta es la verdad, pero de unos tiempos para acá también no agrada mucho a los brasileños. Entonces sabemos que es buenísimo, sabemos que es el mejor jugador que tenemos en la selección, pero no demuestra que es el mejor jugador. Entonces, por eso no es la estrella del equipo en este Mundial, pero tiene una preferencia, siempre va a ser convocado para jugar, siempre va a estar en la lista directa porque es un jugador bueno, por más que no demuestre lo fútbol que tiene, desde que, para mí, desde que salió de Barcelona, Neymar no es lo mismo, no demuestra lo fútbol que tiene. Para mí es una persona muy polémica, que se esqueció que está para jugar y no para estar envolvida en polémicas afuera de la cancha. Claro, claro, claro. Sí, o sea, yo me imaginaba un poco, pero bueno, no tanto como lo marcas. Y sí, quizás Vinicius recae la responsabilidad que caía en Neymar años atrás. Creo que sí. Vinicius fue una revelación en Real Madrid, en la última Champions. Entonces, tiene la responsabilidad de jugar muy bien en el campeonato de la Copa Mundial. Y creo que tiene la responsabilidad, pero no como Neymar tuve la responsabilidad. Porque Neymar, cuando fue de Santos para Barcelona, fue una transacción extremadamente cara. Creo que fue una de las transacciones más caras del fútbol mundial. No sé, pero creo que fue. No me recuerdo. Entonces, creo que los pesos son diferentes porque Vinicius llegó en Real Madrid como un jugador normal. Sí, para ser una estrella fue una estrella, pero no tiene la responsabilidad que tiene Neymar. Claro, claro. Sí, sí, coincido en tu punto de vista. No sé, Luchi, si querías hacer una pregunta más de fútbol. Sí, bueno, preguntante por otro sector de la cancha, ¿no? Decíamos que Brasil de mitad para adelante estaba muy, muy bien. ¿Cómo lo ven en las posiciones más defensivas? Sufre un poco más, tiene por ahí jugadores de bastante edad, ya como Thiago Silva. Por ahí debe ser la zona del campo más débil para ustedes, ¿no? A mí me gusta mucho más la defensa do que el ataque de Brasil. Porque creo que la defensa tiene mucha experiencia. Marquinhos, Thiago Silva, son jugadores así. Increíbles en fútbol mundial, entonces creo que la nuestra defensa es buenísima. Tanto los defensores como los goleros que son así, no tienen lo que decir. Son goleros definidos siempre para Brasil, no tienen otros. Y la Saga creo que es buenísima. Militán, un buen jugador, tiene muchas polémicas, pero dentro de la cancha es buenísimo. No tienen mucho lo que decir. Una revelación de Real Madrid también, en la última temporada, en la Champions League. Entonces creo que la defensa es buena. Creo que es mejor que la defensa contra Alemania, contra Bélgica. Para mí es la mejor parte de la selección, es la defensa de Brasil. Mira, mira. Para mí era el ataque, pero bueno, ahora que lo decís también lo coincidero. Y están bien en todos los puntos. Porque, bueno, los marcadores centrales sí, 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 tienen un grandísimo nivel. Sobre todo Marquín, el Militao, más la experiencia de Thiago Silva, ¿no? Por ahí un poco también parecido a lo que es la selección argentina. Sobre los laterales, para el jugodero común no son tan conocidos como es, por ejemplo, la izquierda, Alex Telles, y por la derecha, bueno, Danilo, bueno, Daniel, que no va a jugar. Claro, no son de los grandes laterales que tuvo Brasil en historia, digamos. Son buenos, pero no, como que no dan tanto miedo, digamos. Es una de las dudas, como al igual que Argentina, que su punto más fuerte no está en ese sector del campo. La diferencia es que Argentina sí tuvo grandes laterales en su historia, pero no del nivel de los brasileros que nos acostumbraron a lo largo de la historia y a tener los mejores del mundo en esa zona. Entonces, creo que los laterales son nuevos para mí. En la selección, para jugar con la amarilla son nuevos, pero son buenos. Son jugadores que tienen una buena conexión para jugar. Creo que Titi, creo, convocó, ¿no? Tuve esa lista porque los jugadores se dieron muy bien, tuvieron una conexión todos. Entonces, creo que no fue por los jugadores con más nombre. Y sí, los jugadores que estaban en mucho destaque. Y no solo en una temporada, y sí, en dos, tres años, jugando bien en alto nivel. A mí me gusta mucho de Nilo, mucho. Creo que es buenísimo. Alex Tellis, para mí es mediano, pero en el grupo, se torna un jugador encima de la media. Pero cuando está en equipo, pero solo analizando a él como un oso. Es un jugador mediano, pero fue lo que estoy diciendo. Chichi tenía esa lista porque son jugadores que se conversan muy bien en el campo. Entonces, para mí, no tenía otro jugador mejor para ser titular de la selección, sino Danilo y Alex Tellis. Pero tenemos también a Alexandro. Y no me gusta. No me gusta a Alexandro. Para mí, es un jugador malo. Pero es eso. Creo que Alex Tellis y Danilo son las mejores opciones en el mercado para jugar la Copa 2022. Sí, sí, sí. Yo también creo lo mismo. A mí tampoco me gusta mucho a Alexandro. Igual no deja de ser un gran equipo y, como decíamos, uno de los candidatos. Yo quiero pasar un poco al clima que se vive en Brasil. Como nosotros, no sé si conocen otro término, de estar muy manija. Es decir, de estar todo el tiempo hablando del Mundial, como se está en los últimos días en Argentina. Muchos argentinos viajaron a Qatar. ¿En Brasil cómo es? ¿Y si mucha gente viajó? Imagino que sí, porque vi videos. El Kun Agüero subió un video hace poco con brasileros en el avión. ¿Y cómo se está viviendo en Brasil el clima premundial? Está increíble. Sí, como dice el Kun Agüero, el avión con los torcedores, los hinchas de Movimiento Vierde y Amarillo. Estaban así en otro mundo. Muchos, muchos, muchos hinchas fueron a Qatar. Están indo. Si no me engano, vi en un site que Brasil fue el ocho país que vendió ingresos para la Copa. Entonces, muchos, muchos hinchas fueron a Qatar. Y acá en Brasil mismo, los que no fueron, están totalmente en el clima de Copa. Solo hablan de Copa. Todo lo que paran para conversar. Las personas con la camiseta de Brasil en las ruas, banderas. Entonces, creo que están todos listos para esta Copa que va a comenzar en tres días, dos días. No sé, no me estoy perdida en el tiempo. Dos días. Pero están todos en el clima de la Copa ya. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Y a vos, bueno, te vemos que estás trabajando también en otra competición, ¿no? Pero me imagino que cuando llegue al Mundial vas a estar en Twitter a full. Ahí invitamos a la gente que te siga también. Sí, sí. Voy a trabajar para un blog. Voy a escribir sobre Argentina en la Copa. Entonces, voy a escribir sobre Argentina en la Copa. Voy a hacer muchos conteúdos de fútbol para la Copa, pero de Argentina. Porque ustedes me llaman para hablar de Brasil. Y los brasileños me llaman para hablar de Argentina. Entonces, fíjate en esta. Y acá voy a hacer mucho contenido sobre Argentina. Tenemos muchos jugadores que eran de Giver. Y las personas esperan que yo hable de Argentina para que conozcan estos jugadores. Porque conocen los jugadores como de Paul, Otamendi, Messi, claro. Pero no conocen algunos jugadores que entraron ahora como Enzo, Julián, están viendo ahora en Manchester City. Pero tiene muchos jugadores nuevos que van a jugar y tengo otra cosa para decir que a mí me parece perfecto que Scaldone no tenía Kano en la lista. Porque para mí no tiene como tirar Dybala para colocar Kano. Porque Kano tuve una temporada buena, pero Dybala fue el segundo jugador de la competición italiana. Ahora está en Roma. Pero es buenísimo. Entonces, para mí me parece perfecto. Y estoy lista para hablar de Argentina durante toda la competición. Buenísimo. Buenísimo. Sí, sí, sí. Se habla mucho de los goles de Kano. Bueno, lo que pasa es que en Brasil se juegan muchos partidos también. No se le quita mérito para nada, pero cuando uno ve la tabla de los máximos goleadores en el año. Por ejemplo, el líder de la tabla es Mbappé, que tiene algo así como 48 goles en 49 partidos. Y Germán Kano creo que viene tercero con 44, pero en 70 partidos. Sí. Esa es una de las variables claras a tener en cuenta. Sin quitarle ningún mérito a Germán, pero hay que tener cuidado cuando se habla de las estadísticas. En el caso del fútbol brasileño, que se juegan mucho más partidos, ¿no? Sí. No podemos tener en la lista un jugador que tuve una temporada buena. Porque la Copa del Mundo no es cualquier competición. La Copa del Mundo es la máxima del mundo todo, la más copiizada. Entonces creo que no podemos apostar en un jugador que tuve una temporada buena. Creo que si quiere ir para la Copa, que sea la próxima. Quién sabe si jugar todas esas temporadas buenas hasta la próxima competición. Claro, sí, sí, coincidimos. ¿Dónde vas a estar escribiendo sobre Argentina? Es... Ah, sí. En Twitter. Voy a hacer vídeos para mi Instagram también. Y la radio, que soy una periodista de la radio. Entonces voy a escribir y hacer lives, en vivos, todo sobre Argentina en mis redes sociales. Buenísimo. Vamos a dejar tus redes sociales entonces cuando lo subamos a YouTube al video para que te puedan seguir. Sí. Muchas gracias. Y la última de mi parte es, ¿qué esperas de este Mundial? Yo decía ayer que espero que los sudamericanos volvamos a estar en semifinales por lo menos, ya que el último Mundial solo europeos estuvieron en semifinal. Y espero que por lo menos Brasil y Argentina estén en esta semifinal. No sé vos, ¿qué es lo que esperas para este Mundial y cómo ves el panorama para los equipos sudamericanos? Yo espero lo mismo y creo que vamos a estar tanto Brasil como Argentina en las finales porque como fue la Euro, las equipos europeas no están, no son un monstruo. Ahora son equipos que están malos, ¿sí? Francia, para mí, es una de las favoritas, pero no la principal. Creo que desde el último Mundial, Francia no está jugando muy bien, la selección francesa. Entonces creo que las equipos sudamericanos van a estar en las semifinales o siempre va a tener alguien representando al fútbol sudamericano. Y creo que Brasil o Argentina van a estar en la reta final de la competición del mundo porque estamos buenos. Los equipos sudamericanos, tanto Argentina como Brasil, están buenos, están jugando bien, tienen un equipo fuerte y son los equipos, para mí, en mi visión, son los equipos más fuertes desde el Mundial. Y tengo otra cosa para decir, que a mí no me gusta el país que fue, que fue escolhido para ser la sede de Copa. Creo que cambió el clima del Mundial, la felicidad del Mundial, de los hinchas que le gustan beber cerveza y abrazar a los desconocidos para conmemorar una victoria. Y ahora no pueden. Entonces creo que fue la peor opción para un Mundial en Qatar. Fue por dinero, pero van a perder mucho dinero por la decisión que tomaron. Sí, sí, sí. Journey, journey de la FIFA, creo que nunca va a se olvidar de la decisión mala que tomó para tener una copa tan grande, una competición tan grande en un país tan malo. Sí. Que no se puede nada. Sí, sí, coincidimos. Y lo venimos diciendo muchísimas veces todo lo que decís y lo repudiamos completamente, igual que vos. Sí, es un país malísimo para tener una copa, una competición que a las personas les gusta mostrar mucho amor una por las otras, independiente de los resultados de la competición. Es una competición que une todos los países del mundo, todas las personas del mundo. Y ahora creo que perdió un poco del clima de la copa. Sí, sí. Y creo que fue una mala decisión, pero para mí la expectativa es que tener un equipo sudamericano en las finales, en las semifinales, los cuartos, para mí, va a tener. Y espero que no sea tan mala cuando yo pienso que va a ser la competición en Qatar. Y espero que las personas se diviertan mucho con la copa, porque es eso, la copa es eso. Y para mí es solo eso mismo. Esperamos lo mismo y esperamos también, como decís, que vuelvan los países donde hay una fiesta y que en 2030 elijan bien también, que elijan Sudamérica de nuevo. Pero esperamos lo mismo que vos. No sé, Luchy, si tenés alguna pregunta más o algún comentario más. Sí, Livia, te hago las últimas dos. La primera, cortita nomás. ¿Qué opinan en Brasil de Hendrik? Para mí es la mejor pregunta de la noche. Tengo mucho para decir de Hendrik. Muchos argentinos pidieron la publicación diciendo que Hendrik eras el nuevo Pelé por la foto que postaste en Twitter. Fue perfecta, fue perfecta. Y sí, es un crack. Es un jugador muy, muy joven y ahora tiene contrato con Palmeiras para jugar las competiciones con el equipo principal. Y creo que va a ser un destaque en Brasil. Y yo aguardo para la próxima Copa del Mundo que Hendrik esté en la lista. Creo que va a seguir jugando lo que está jugando. Es un jugador que, como decimos en Brasil, Sheira Go. Es un jugador que no puede, tiene, precisa de poquísimo tiempo en la cancha para hacer un gol, para decidir un partido. Entonces, es la característica perfecta de un atacante, de un jugador. Y tiene muchas ganas de jugar. Creo que Hendrik ama mucho el fútbol. Para él nadie más importa sino entrar en la cancha y hacerlo mejor. Y a mí me faltan muchos jugadores así. El mundo, jugadores que quieren, tienen ganas de ser. Muchos jugadores ahora solo piensan en dinero, dinero. Y Hendrik es un jugador que estamos viendo que no piensa en dinero, piensa en ser lo mejor. Creo que es buenísimo, es humilde y tiene todo para ser el nuevo cracker. Sí, sí. Hay muchos clubes ya en Europa que están peleando por él. Y bueno, con 16 años se le ven condiciones que no son comunes para un chico de su edad. Y bueno, la última ya para cerrar. Acá en la Argentina causaba mucha gracia y por ahí se le criticaba a los jugadores. Sobre todo cuando fue el Mundial en Rusia. Terminaba un partido y los jugadores de Brasil lloraban, se tiraban al piso. Como que parecían que tenían mucha presión encima. No sé si se veía eso desde ahí. Parecía que llegaban muy presionados. Y cada partido terminado era como una mochila que se sacaban. O un sufrimiento muy grande. No sé si se lo veía así por ahí. Sí, sí. La Copa de Rusia fue como la muerte. Para mí es la muerte. Porque cada partido teníamos la esperanza de que íbamos a conseguir. Y al final era totalmente cambiado lo que pensábamos. Y sí, teníamos la misma impresión que Brasil. Tanto en la Copa de Rusia, cuanto en la Copa América. Brasil jugó bien, pero en los últimos partidos no teníamos tanta esperanza. Porque mirábamos algunas cosas que no cambiaban de un partido para otro. Y creo que fue así. Fue así horrible. Y teníamos la misma impresión. Todo era dolor para nosotros. Cada partido que se cerraba, terminábamos todos con una frustración inmensurable. Y yo espero que este año no sea así. Porque es muy triste mirar su selección y terminar un partido sentiendo que son los peores del mundo cuando no son. Pero fue así también aquí. Acá fue la misma sensación que ustedes tuvieron. Fue la nuestra. Claro. Tanto que los brasileños, muchos, no tienen esperanza en Brasil. Muchos brasileños más viejos no acreditan que Brasil puede ser campeón. No acreditan que Brasil haya cambiado para esta Copa del Mundo. Y esto es triste porque perdieron la esperanza en la selección de su país por conta de las últimas competiciones. Pero yo espero del fondo de mi corazón que esto cambie. Que durante la competición las personas que no tienen más amor por la selección de Brasil vuelven a tener este amor, este patriotismo y esta pasión por el fútbol brasileño. Porque el fútbol brasileño es buenísimo. Los brasileños, la selección de Brasil es buena. Y no es dos copas que van a definir lo que son. Entonces, es eso. Total. Totalmente coincidimos. Y bueno, si bien tenemos rivalidad, esperamos de nuestro lado que lleguen lo más lejos posible antes de enfrentarse a Argentina, claro. Pero yo de mi lado siempre quiero que gane Brasil si no se cruzan nuestros caminos. Y bueno, siempre muy lindo hablar con vos. Y gracias por estar de nuevo. Muchas gracias por invitarme. Y cuando me dan esta oportunidad de mostrar mi conocimiento sobre el fútbol, a mí me encanta muchísimo. Buenísimo. Buenísimo. A nosotros también. Bueno, bueno, Olivia, la verdad que te agradecemos mucho de que hayas estado de nuevo acá. Son la única persona que pasó dos veces por el canal. Así que desde acá te agradecemos mucho de que nos hayas ayudado. Y como siempre le digo a Matías que se incorpora una persona más, le da mucha más soltura a cada capítulo. Así que más que agradecido con vos. Muchas gracias de corazón. Como dice, a mí me encanta muchísimo estar con ustedes. A mí me gusta mucho mismo de corazón. Cuando Matías invitó a mí para hablar con vos, a mí fue la mejor cosa del día. Y solo tengo que agradecer. Muchas gracias mismo por invitarme. Gracias a vos y bueno, te seguimos durante el Mundial en tus redes. Y también invitamos a la gente que te siga para saber de la selección argentina, de Brasil, de todo un poco. Vamos que este Mundial va a ser increíble y Brasil va a ser exa. Esperamos que no, pero... Todo bien, todo bien. No, no, no esperamos que argentinos tienen esa rivalidad. Nadie no tiene como los argentinos decir que Brasil va a ser exa porque todos nos queremos ser campeones. Entonces, es eso. Y creo que va a ser una competición increíble para todos nos, independiente del resultado final. Esperemos, esperemos. Nos vemos Lidia, que estés muy bien. Conocida del canal, la única, como decías vos, que pasó dos veces. Y bueno, nos dejó esta visión de Brasil, de cómo se lo vive ahí. Y bueno, está bueno también saber cómo lo viven los brasileros, que lo venimos diciendo, son uno de los principales candidatos de esta Copa del Mundo, junto con Francia y nosotros, como bien decía Lidia. Tremendo lo que nos decía de Neymar, ¿no? Uno podría pensar que casi como Messi acá, pero parece que no. No, yo creo que tiene la oportunidad. O sea, fue igual que Messi, quizá en el sentido de que por ahí la Copa de la Medalla de Oro no valió tanto, parece. Pero bueno, tiene la oportunidad de demostrar en este Mundial. Sí, sí, sí. Ojalá que no lo demuestre mucho, pero bueno. Ojalá que demuestre hasta antes de nosotros. Igual. O sea, a mí me gusta. A mí me gusta analizar los Mundiales de Neymar. Neymar ha tenido mejores rendimientos generales en Mundiales que Messi o Cristiano, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, en eso coincido. Y además no hasta en el 7-1. Pero a mí me gusta que le vaya bien a Brasil hasta Sami, ponele, ¿entendés? O sea, yo disfruto de sentarme y verlo jugar y todo. Da placer. A ver, si me preguntas a mí, yo prefiero que queden después en fase de grupo. Porque no me lo quiero cruzar después. O sea, eso habla bien de ellos. Claro, claro. Ahora bien, cuando son las eliminatorias, sí. Uno sabe, ya arranca la eliminatoria sabiendo que Brasil lo clasifica. Y que Argentina también tiene un 99% de chance de clasificar. Y ahí sí es lindo sentarse en un partido de Brasil por Texas Sport, relatado por Borisco. Uh, sí, olvidate. Olvidate. Cuando le meten por ahí 5 a Bolivia, Venezuela. Y se ponen a buscar todavía en oscura. Sí, más que esas goleadas, me gustan a mí los que son peleados. Pero después terminan con una genialidad y hacen dos goles en 5 minutos, ¿no? Sí. Ponenle un Brasil-Uruguay, un Brasil-Chile. Como que tienen más pica, ¿ya? Bueno, y bueno, con respecto para cerrar el bloque de Brasil, dar el calendario que juega el jueves 24. Eh, vi a algunos brasileros también acá en Madrid, haciendo escala con la camiseta, todo. Así que, como decía Libia, seguramente copan también Qatar. El jueves 24, a las 4 horas de Argentina, y de algunas ciudades de Brasil también que tienen el mismo horario, juegan contra Serbia, uno dice, quizás el partido más duro del grupo, ¿no? Y después, aunque decía que era un grupo parejo, y es verdad, porque Suiza viene de dejar afuera a Francia en la Eurocopa, juega contra Suiza el lunes 28, a las 13 horas. No han hecho afuera a Italia, digamos. Claro. El lunes 28 de noviembre a las 13 horas, contra Suiza, y cierra el grupo contra Camerún el viernes 2 de diciembre ya, a las 4 horas también. Ese es el grupo de Brasil, que, bueno. Sí, que por ahí uno le encuentra en la zona de ella, si vos lo comparás con el grupo de Argentina, Camerún que a priori Es el rival más débil O la selección más débil del grupo Es mucho más que Arabia Saudita Por ejemplo En cuanto a eso Vos podés tener un mal día Y perdés con cualquiera de esos Por ahí pasa La precaución Que tienen ellos Pero bueno Si sale todo como se espera Brasil no debe tener problemas para sacar los 9 puntos Y no Pero bueno, puede pasar cualquier cosa Y bueno Ya pasando un poco al plano de Uruguay Como decíamos Si Brasil sale primero O también si sale segundo Porque entre Uruguay y Portugal No sabemos que puede pasar Uno se imagina que los dos van a clasificar Pero así como puede no clasificar A alguno Se le puede complicar a otro Uruguay también tiene chance De salir primero De sortear a Brasil Es Ese grupo El H Para mí es Incluso te digo Que más Peleado Que el de Alemania Y España Porque Alemania y España Tienen a Costa Rica y Japón En cambio Portugal y Uruguay Tienen la gana Que puede pelear Y a Corea del Sur Que en los últimos mundiales Dió un buen papel Sí Sí, sí, sí Bueno Puede También puede pasar cualquier cosa Sí Hablando del tema uruguayo Es una selección Que no es la de La de los últimos dos mundiales La de los últimos tres mundiales Diríamos Porque bueno 2010 también si querés contarlo Sobre todo por Por cómo llegan Los jugadores Sin jugar mucho En su plantel A excepción Del mediocampo Podríamos decir Y de Darwin Núñez arriba Ya muchos jugadores Que no sumaron Muchos minutos En todo el año Sí, sí Es verdad Es verdad que Que muchos de los que ya Arrastran Varias competencias Varias mundiales Copa de América Encima No están lejos De su mejor versión Hablando de Que Puzlera Cáceres Bodín Suárez Y Cavani Que son los que Vienen desde Desde el 2010 Jugando siempre Pero Yo Yo no Va Nunca hay que dar por Muerto Uruguay Lógicamente Y yo no descartaría Uruguay Si bien está lejos De ser favorita Yo no descartaría A Uruguay Llegando Llegando lejos Porque Si bien Es cierto Lo que yo decía De 100 Desde Rusia Para Can Han aparecido Y se han potenciado Muchas figuras Como lo son Bueno Valverde Darwin Núñez No sé cómo estará Araujo Pero es Es un Juego Muy importante Y lo que viene Haciendo Ventan Cultivamente En el Totten Están muy 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 importante También Si 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 El mismo Torreira También Si Por lo que Bueno No No hay una selección Para tenerle Para tenerle Respeto Digamos El mismo Giorgio De Las Caetas Que Ha tenido Una gran Libertadores Con Flamengo Si si Es como para Como para tener Sus precauciones Si y bueno Cavani Que Que todo lo damos Por muerto Volvió a Valencia Teníamos Si 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 O sea lo de Cavani Es algo increíble Como que Está hecho Para las grandes Competencias Y lo vimos En el mundial Pasado También Donde llegaba Tocado Incluso Se lesiona En ese partido Contra Portugal Pero termina Siendo la figura De ese partido Dejándolo afuera Con dos goles Increíble Y Bueno De Luis Suaro Que podemos hablar También Poniéndose a punto Volviendo a Uruguay También Que puede Puede ser importante Sobre todo Lo veo yo A Suare A Cavani Importante En estos tipos De partidos Contra Corea Gana Donde la experiencia Por ahí Juega un papel Más preponderante Te canto La última formación De Uruguay En un partido Importante Que fue aquel Contra Chile Que le aseguró La clasificación En Chile Donde jugó Con Rochet Que para mí Va a ser el arquero Titular En este mundial Por sobre Muslera Sobre todo Por decisión De Diego Alonso Que lo viene usando Mucho más Que lo que usaba Tabárez Y además Por el nivel De Rochet También demostró El nacional Bueno Jugó con Araujo De cuatro Que se dice Que no llega A los primeros partidos Para mí va a jugar Cáceres Me imagino Godín Que para mí No va a ser titular Cuates Que ya ha tocado Eviña La defensa Tiene muchos problemas Y bueno Del medio Sí Torreira Ventancur Valverde De la Cruz Rossi Jugó aquella vez Diego Rossi Y bueno Jugó arriba Cabán Y después Entró Suárez Entró Entró De Arrascaeta Y bueno Había entrado En ese momento Maxi Gómez También Hay que ver Qué pasa Yo sí Lo que noto Es un grupo Muy unido Pero bueno Como te digo Llegan muchos Tocados Sobre todo Al partido Clave Que es Contra Corea Porque ahí es donde No puede perder Puntos Uruguay En el primer partido Sí 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 Yo Yo Lo que haría Para mí De delantero Es Darwin Es más histórico Por más que Que sea difícil Yo creo que Darwin Tiene jugar Que es el mejor Estable De adelante Y bueno A mí personalmente Me gustaría que Ataje Muslera Pero bueno Según lo que Vos me decís No va a ser así Comentaba ayer Que De todos los Arqueros citados Muslera Lloris Y Neuer Son Los arqueros Con más vallas Invictas Que van a estar En este mundial Con 7 El récord Está en manos De Bartés Y de Peter Shilton Que tienen 10 Vamos a ver Si Si alguno de ellos Lo puede alcanzar Mira Y bueno Un nexo Entre Entre la juventud Y la experiencia Tenemos ahí Al gran José Magiménez Que con 27 años Ya va a jugar Tercer mundial Algo bastante Sí Y que Lamentablemente No viene Una buena temporada Se acuerda Que queda marcado Por aquel llanto Contra Contra Francia Pero Jugó un muy buen mundial De ahí Bueno En la lista De los que te nombraba Para mí Puede salir La defensa Cambiando a Araujo Quizás por Cáceres Está Varela También Que puede jugar De 4 Y Y de ahí Hay nuevos Como Como Ugarte Que lo llevan Bueno Por él Matías Vecino Es alguien Que no jugó Mucho en el año Pero que Estaba en el Inter Fue campeón De la serie Pasada Subcampeón De la serie Pasada Importante El año pasado Y este año No nos fue Estar teniendo en cuenta Pelistri Que es uno De los más jóvenes Que Que bueno También A ver Que hace El niñato Facundo Pelistri Tiene Tiene muy pocos minutos Ahí ya El maestro El otro día Entró Entró un rato Pero bueno Por ahí Por ahí Le falta más Roce Vamos a ver Si Tiene algunos minutos Acá Jugaba O sea No era titular Indiscutido Recién en los últimos partidos En Paranaense Pero alternaba mucho También Un gran jugador Para mi canovio Y bueno Arriba lo tenemos A Torre A De La Cruz Que si bien Tuvo lesiones Un gran jugador Y como decimos De Arrascaeta Maxi Gómez Luis Suárez Cavani Y Darwin Núñez La de Arrascaeta Te lo pongo Fija Si Yo también Yo también Hay que ver Que piensa Diego Alonso La mía De Arrascaeta Dámelo Y bueno Si Yo por ahí Jugaría con Valverde Torreira Ventancur Ponerle Y Arrascaeta Colaborando ahí Más también Con el medio Y Darwin Núñez Más algún Histórico Arriba Si Si Yo también Yo por ahí Arrancaría con Suárez Que 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 bueno Cavani Creo que no llega Al 100% Ese es su último partido En Valencia Y después Iré aprobando Pero bueno Hay que ver Que piensa Alonso Yo creo que si Lo va a tener Mucho en consideración A Darwin Y Y bueno Sobre todo Yo creo que Esta vez La responsabilidad Va a caer En Federico En Federico Valverde Algo muy curioso Que pasa con Uruguay Y que Que vi mucho Sigo muchos TikTokers Y youtubers Uruguayos Que piensan lo mismo Es que En los últimos Tres mundiales Le faltó El decisivo En el partido Decisivo Le faltó Su figura Porque en el mundial 2010 Una de las figuras Era Luis Suárez Le falta En aquel partido Contra Holanda Porque lo expulsan Contra Gana En el 2014 Otra vez Suárez Por la mordida Godín Falta contra Colombia Y Y en 2018 Cavani Se lesiona Contra Portugal Y bueno Falta contra Francia Exacto Así que Todos le Sí, sí Todos le prenden vela A que Al verde No le pase nada Hoy la principal figura De esta celeste Sí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Porque También tiene Partidos complicados Uruguay Y Uruguay parece Conrido Con algunas selecciones Chicas Pero bueno Si quiere seguir Si quiere seguir Si quiere seguir De adelante Lo mejor que tiene que hacer Es Gana el grupo Porque Bueno Los papeles indican Que le toquería Para Brasil Después en octavos Es que No sería de conveniencia Sí, sí, sí Esta última Uruguay Que nosotros vimos La contemporánea nuestra Suele ponerse Al nivel del rival Por ahí Con rivales chicos No juega tan bien Y con rivales grandes Se agranda Pero Yo a esta No la veo Como para Pelearle Quizá a Brasil Aunque puede ser Puede pasar cualquier cosa Lo que sí Enrique en el pro De hace dos semanas Le había puesto Que No, pero no le había puesto Que ganaba Brasil Le había puesto Que pasaba primero Hay que tenerlo bien presente A ese Después Se lo va a ir revisando Fase a fase Se lo va a ir revisando A ver qué pasa Bueno Es lo que te iba a decir Casualmente El que pase primero De este grupo H Tiene mucha chance De llegar a semifinales Porque En octavo Dentro de todo Difícil No va a ser tan difícil Y Y bueno Después Cuarto No me acuerdo Quién tocaba Pero Pero tampoco Era la muerte Así que Bueno También es importante Salir primero En este grupo En este grupo H Sí 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 Hace clave Lo que pasa es que Bueno Como te decía Uruguay tiene que ir Partido a partido Porque Van a ser difícil Todos sus partidos Y Uno estima Que en cuartos Podría tocar Bélgica Sí O Croacia Ponerle Si si Croacia sale Primero de ese grupo Y no es tan Sí Una Bélgica Ya lejos De sus mejores años ¿No? Claro Claro Si bien Si bien tiene A Courtois Y a De Bruyne Entre los 10 mejores jugadores En el mundo Yo creo que no tienen La compañía Que tenían En los mundiales anteriores Que teníamos A Hazard En la elite De la elite Un Lukaku Que llega bastante tocado Que por ahí capaz no juega Ya no están Los Bichel y Fellaini Que te daban esa fuerza Ahí en la mitad de la cancha Company Fermáel En el Vertong En el MIE No lo veo Con esas mismas compañías Que tenían antes Por eso no creo Que lleguen tan lejos Yo pienso lo mismo Que vos Y bueno De Croacia También pienso lo mismo Ya Es una generación Que no demuestra De mal recambio Como si bueno Veníamos hablando De Uruguay Por lo menos Te aparecen Los Valverde Los Ventancur Los Pelistri Los Canovio Como que te aparece Un recambio Importante Hay que ver Qué pasa El calendario De Uruguay Es el jueves 24 de noviembre Este jueves Juega A las 10 de la mañana De Argentina Y bueno De Uruguay También contra Corea del Sur Después En la fecha 2 Es el partido clave Y es uno De los partidos clave De esta fase Grupo El Mundial Que es Portugal Uruguay El lunes 28 A las 4 Horas de Argentina Y de Uruguay Y en la fecha 3 Viernes 2 De Diciembre De fine contra Gana A las 12 horas De Uruguay Y de Argentina Veremos qué pasa Para mí Es importantísimo Gana en el primer partido Contra Corea Que tiene a Heung-Min Son Y después bueno Ir a buscar todo Contra Portugal Yo también No descartaré Que haya Algunas sorpresas En ese grupo ¿No? El mismo Alejo Gana El otro día Creo que le ganó A Suiza Y Corea Corea Medio impredecible También El Mundial pasado Le ganó A Alemania En el último partido En el 2010 Llegó a octavo Supo ser Supo robar Un cuarto puesto En el 2012 Así que bueno También puede Hacer fuerza Ahí Yo no descartaría Ninguna A ninguna selección De ese grupo Más allá de que El pronóstico Dice que Portugal sería primero Con Uruguay segundo ¿Qué es el grupo de la muerte? ¿Podemos decir? Puede ser Puede ser Yo creo que el grupo De la muerte Lo vamos a saber Con el Con la fase Grupo ya jugada Porque hay muchos Que Que pueden darse Yo en su momento Había hablado Del grupo de Bélgica Porque Yo lo veo Muy fuerte Marruecos también Y tienen A Croacia Que es el último Subcampeón Bueno está Lógicamente La potencia Como es Bélgica Y ahí podría haber Alguna Otra sorpresa Y bueno Este grupo también De Portugal Y de Uruguay Tiene dos selecciones Que no son tan débiles Atrás de ellos Que también puede estar Ahí en ese lote Si 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 Veremos que pasa Y bueno Ya falta cada vez menos Ya saben El domingo La inauguración Qatar Ecuador Como hablamos ayer Y ahí empezamos Con todo el mundial Veremos Si Si prendemos Durante El mundial Algún día Que tengamos tiempo Pero bueno Este Este fue el hermoso Ciclo que cerramos Capítulos desde que Empezó el sorteo Hasta Hasta el mundial Capítulos que lo pueden ver En cualquier momento Incluso cuando pase el mundial ¿No? Porque Hablamos de la historia De los mundiales Tocamos Un capítulo Por cada mundial Que se jugó hasta aquí Incluso Dedicamos uno a Qatar Eh Anticipándonos De lo que va a ser De como se eligió Las críticas Hacia Hacia lo que se jugó Tuvimos invitados De lujo Como Como un campeón del mundo Néstor Clausen Periodista De alto nivel Eh No Amigos también Que pasaron La misma Libia Que pasó dos veces Que hablamos Que Que ya se hizo Nuestra amiga Prácticamente Y Y bueno Mucha gente Que pasó Que le dio lo mejor Al A este ciclo Que hicimos entre los dos Con mucha dedicación Y que Que bueno Le agradecemos nuestra parte Y sobre todo Le agradecemos a la gente Que estuvo atrás Ya sea que en Twitch Cuando se sumaron Que hoy en día Somos 64 Arrancamos Sin seguidores Casi Y Y bueno A la que se suma En Youtube También después O en Spotify Y bueno Nada que decirte a vos Que estuviste ahí Siempre Vangando Luisito Todos los fines de semana Y Agradecerte en parte También Hoy en día Estoy a las puertas De vivir mi primer mundial Eh No hubiera sido lo mismo Sin Sin voy Y sin la preparación Que tuvimos para esto Sí Bueno A ver Yo creo que es algo Que desde hace mucho Planteamos Hacer Nunca Nunca pensé Que Que se iba a hacer realidad Por ahí Pensábamos Que iba a tirar solamente En charlas De Un viernes Un sábado La noche Pero bueno Sí También También agradecerte a vos Por 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 haber Hecho posible esto ¿No? Que Que algo Que tanto nos gusta Y que nos obligó A por ahí A leer A informarnos Sobre Sobre muchas cosas Que no sabíamos Y bueno Nos divertimos mucho Que era Que era lo más importante ¿No? Sí Sí Los capítulos La verdad que Que más allá de De Poder cumplir Todos los fines de semana Como lo intentamos Ahí viene Que postergamos Y lo hicimos Lo de semana Fue más que nada Una charla de amigos Como la tuvimos siempre Incluso cuando se sumaron Amigos E invitados Lo Lo siguió haciendo Y bueno También lo intentamos hacer Con máximo profesionalismo Investigando Estudiando Y gracias a eso Llegamos de la mejor manera Este A este mundial Que va a ser El Sexto Quinto mundial Que vamos a recordar Nosotros ¿No? El 2002 2006 2010 2014 2018 Sí El sexto Sí Sí Así es Bueno El 2002 Muy pocos recuerdos Hay algunos Sí Pero Muy pocos Sí Sexto mundial Que vamos a vivir La verdad La verdad Que increíble Ahora que Te ponen A decir De número Cómo Cómo pasó el tiempo Porque cada uno Fue dejando Sus cosas ¿No? Primero De parte Para ir Interesándome En lo que El fútbol Yo El primer contacto E interese Por el fútbol Fueron Con Corea Japón Y Después A partir de eso Cada Cada mundial Tuvo Tuvo Su Posa especial Que 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 Nos aportó A nuestra Pasión ¿No? Sí 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 Pero este Sin duda Fue la Mejor previa Por esto Que hicimos Este ciclo Tremendo De 33 Semanas Que hicimos Del sorteo Hasta acá Y bueno La mejor previa Por eso Que hablamos De la preparación De llegar así De poder darle Un espacio Y hacer como hobby Algo que siempre Nos gustó Que es Hablar de fútbol Y también Con un aire Un aire Profesional Porque también Nos preparamos Muchísimo Así que seguramente Qatar va a ser Recordado por eso El primer Mundial Que lo vimos así Y esperemos Que no sea el último Y que para el próximo También Lo podamos hacer De la mejor manera Sí Sí Así es Así es Esperemos Que De aquí A Tres años y medio Lo volvamos a hacer Ya se nos ocurrirá algo Y bueno Vos tenés Por suerte La posibilidad De estar ahí Y yo Tengo un deseo Muy fuerte De estar presente En el próximo Allá En México O sea Así que Así que bueno Transcurrir este mundial Desear que Que sea lo mejor Y Seguir como Veníamos hasta ahora Pendientes De todo Lo que Lo que gira En torno A la número 5 Y Pensando también En el que viene Sí Seguro 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 Vamos a estar En el que viene Juntos Y bueno Aprovecho Que Has dicho Lo del mundial Y bueno Además de agradecer Nuevamente A todos los que nos siguen Saben que nos pueden Seguir en las redes Y En mi canal de youtube Lo pueden ver Estos capítulos Que hicimos Ahí en la lista De reproducción Van a estar Como Qatar 2022 Cualquier capítulo También en Spotify Como MS9 Deportes Y también voy a subir Claro contenido De cuando vaya a Qatar Y de como sigue Mi viaje aquí Sobre el mundial Y también bueno Las trivias Que estás presente Vos Que hiciste las preguntas Y las respuestas Que vamos a seguir subiendo A full El once ideal También Que lo hicimos Y todo Así que nos pueden Seguir ahí Y en mis redes sociales Como Matías Sandoval 9 Y a vos también En twitter Que me imagino Que si twitter No deja de chitir Vas a seguir A full Si twitter Si twitter Desaparece Yo creo que tomo La peor decisión De todas Yo haciendo el contrato Con la vida Directamente Esperemos que Esperemos que siga ahí Y le deseamos A Elon Que por lo menos Nos extienda Un mes más Porque Es parte importante Claro Pero bueno Invitamos a la gente A seguirte ahí Que va a estar A full Con los datos Del mundial Así es Estoy en twitter Ahí como Arroba Luciano Sánchez L Y estamos ahí Diariamente Subiendo Subiendo Estadísticas De datos curiosos Que Que pueden llegar A pasar O que van a pasar Durante el mundial Así que ahí Ahí pueden estar Informándose A cada rato Hermoso Bueno Luisito Nos vemos Nosotros Siempre Nos mantemos en contacto Estamos lejos ahora Pero Vamos a vivir el mundial A full Como lo hacemos Con amigos Con pro de la distancia Y bueno Con ustedes Los que nos siguieron Los que nos siguen Otra vez Gracias Y ya saben Que nos pueden seguir siguiendo Como dijimos ahí En nuestras redes Vamos a estar más presentes Que nunca en este Mundial De Qatar 2022 Así es Así es Agradecerle A todas las personas Que sumaron Tanto en Twitch Como en Youtube Mucha gente invisible Por ahí Que no No comenta No No dice nada En los chats Ni en los comentarios Pero que Te cruzan por ahí En la calle a veces Y Te dicen Yo veo el video Yo escucho el podcast Está muy bueno Agradecerle también Y Bueno la verdad Que es una satisfacción Muy grande Haber llegado ya Hasta este punto Cuando empezamos No sabíamos Que iba a pasar Y bueno Hoy Llegamos al final Y la verdad Que Muy Muy feliz De todo El camino Que descubrimos Coincido Nos vemos Bruchito Buen mundial Y bueno A la gente Que lo disfrute De la mejor manera Y ya saben Que nos pueden seguir Para que lo disfrutemos juntos Nos vemos Hasta luego Que nos vemos Gracias.